¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes compartiéndoles un video increíble. Vamos a ver la habilidad y el talento que tiene este joven ecuatoriano para dibujar. Vamos a verlo. Vamos a ver si le aciertan. Este es un personaje de la comedia mexicana muy conocido y muy querido por nosotros. No se trata ni más ni menos que Ramón Valdés en su personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Esta serie mexicana muy conocida a nivel de Latinoamérica. Miren, miren el talento excepcional que tiene este dibujante. Javier Cuenca es un joven ecuatoriano de la ciudad de Cuenca con un talento totalmente increíble, extraordinario. Podemos observar una gran cantidad de dibujos al carboncillo realizados por este joven ecuatoriano de la ciudad de Cuenca, orgullosamente ecuatoriano. En realidad es increíble, increíble la facilidad con que realiza estos dibujos al carboncillo. Totalmente espectacular. ¡Qué talento, qué talento este muchacho! Vamos a ver si pueden atinar al siguiente dibujo que está realizando nuestro amigo. La siguiente es una compositora, cantante, actriz, bailarina. Es un ícono de Estados Unidos. Así es, es Madonna. Miren los detalles, el acabado que le da, con qué facilidad realiza cada uno de los trazos. Totalmente al carboncillo, es increíble. En realidad no encuentro palabras para describir el trabajo de esta persona. Aquí por ejemplo tenemos a un rapero productor y actor estadounidense, más conocido como Eminem. Este rapero estadounidense popularizó el hip hop en las clases medias y en las clases altas. Pongamos atención para ver cómo termina este dibujo. Y vamos a terminar nuestro video cerrando con broche de oro. Y el siguiente es un compositor y cantante ecuatoriano de la ciudad de Guayaquil, muy conocido y querido en Sudamérica. Así es, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, más conocido como el ruiseñor de América. Este gran talento ecuatoriano. Aquí nos recuerda las canciones de nuestro juramento, ayer y hoy, Ódiamen, y muchas más que grabó este gran talento de nuestro país, Ecuador. ¿Qué tal les pareció este talento de este ecuatoriano, de este joven, Javier, de la ciudad de Cuenca? Déjenos sus comentarios para ver qué opinan de este arte.